Este es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tengo aquí a Contubernio Records, que también tiene que ver con comunión y liberación, con explosivo río tinto, con ruido y tortura, ¿verdad? Madre mía. Solo con estos nombres... No, hay más, hay más. Tenéis más proyectos ahí metidos. Soy cosa chunga por ahí, sí. Comentar, comentar, soy todo oídos. Bueno, Contubernio Records no somos solo nosotros, somos un colectivo bastante más grande. Pero bueno, el novio es... bueno, Isis Starlast, que soy yo, Santi Plagio, y nuestro Mariano, que le queremos mucho, pero bueno, siempre está un poquito diadete y... Pero los proyectos musicales en los que estáis vosotros, son esos que yo mencionaba. Bueno, yo... sí. Fundamentalmente. Sí, sí. Y Saber y yo tenemos con Munión y Liberación, luego tengo Ruido y Tortura con Moira Muñoz, explosivo río tinto con Mariano, con Tomás y con Félix. Y me estoy dejando algunos más. Bueno, Plagio, que es mi proyecto primigenio desde el 97, que no te digo, Nay, te lo digo todo, ¿sabes? Son años. Y bueno, y esto luego tengo proyectos con gente de Granada, como Dalberme, con... que tenemos otro proyecto que es que tiene un nombre como muy gracioso, pero se me olvida siempre, ¿sabes? Vaya, o sea... Electrónica, también elementos Afterpunk y góticos. Y con una vocación un tanto... no sé si decir Danaísta, o sea... Ruido, absurdo... ¿eh? Lo llamo Dadaísta porque para cualquier persona que sea ajena a ese universo, se acerca a vuestro rollo de contuberno y dice, pero bueno, qué locura es esta. Claro. Yo creo que el término Dadaísta es bastante acertado. Mucho me temo que... bueno, yo soy historiador del arte y cuando empecé a trabajar en serio con el dadaísmo, me di cuenta que había muchas cosas que las que yo me sentía bastante relacionada, sobre todo sentía que había ciertas actuaciones, ciertas performas que se parecían mucho a lo que hacíamos... Que había un paralelismo entre la teoría del dadaísmo, del dada, y lo que vosotros estabais planteando con música industrial y electrónica. Sí, pero sin conocerlo. Vale, tú no lo conocías. Sí, bueno, habíais llegado, habíais llegado. Yo he llevado mucho antes. Contubernio existe, como tal, desde el año 2006. Desde el año 2006 nos juntábamos unos cuantos amigos, un colectivo, y empezamos a hacer experimentación musical en casa. O sea, quedábamos en mi baraje y montábamos una... Sí, pero la experimentación era una especie de ruido agresivo... Dependía, ¿sabes? Dependía de aquel día cómo saliera, ¿no? Porque la experimentación musical era lo que tiene, que es extremadamente variable, depende mucho del día. Pero me llama la atención que dices que llegaríais, entonces, en tu caso, sin conocimiento del dada, ni de las teorías del absurdo, ni de la ruptura, ¿no? Habríais llegado ahí espontáneamente. En tu caso, con más conocimiento teórico. Yo llegué tarde, o sea, yo llegué a Contubernio hace tres años y medio, casi cuatro, ahora en enero o febrero era cuatro. Y claro, cuando yo entré plenamente consciente de esto, y entonces, de hecho, lo que me gustaba era relacionarlo también muchas veces, y eso lo hemos utilizado mucho. Textos y preceptos dada, incluso neodada, o sea, cosas que utilizo, por ejemplo, John Cage y tal, manifiestos que hizo sobre el sonido y demás que me interesaban. ¿No os habéis volcado después a Comunión y Liberación o a algunos proyectos? Eso llama algo personal, de que yo os enseñaba a Santi, a Santi le ha parecido guay... Bueno, algunos de esas estéticas y de esas ideas también estaban en la reserva. Esbali también... En Reserva Espiritual de Occidente. Sí, sí, también se daban esos elementos. Sí, se daban también esos elementos, pero se daban por su parte. Yo... ¿No tenías ese conocimiento teórico? ¿O no me interesaba? ¿Sabes? Lo que parece que tú no sobras más, si eres historiadora del arte, que en el caso del dadaísmo, que yo intuyo que está detrás de esa cosa que tenéis en Contubernio, que a mí me resulta tan chocante, hay un fondo de mí mismo. Igual que lo había en el dadaísmo, efectivamente, sí, pero eso son cosas como las... Estas coincidencias estéticas que se dan, porque ya te digo, Contubernio, como ha dicho Santi, llevaba muchísimo tiempo, y él no lo hizo consciente... O sea, él no conocía a lo mejor los otros tres de Adán, ni el teatro de Adán... No, pero tú puedes llegar a unas posturas milistas... Es una de las... Sí, también hay una experimentación musical... El futurismo, por ejemplo, muchísimo, y determinadas historias... Detrás de esas corrientes, a las que podéis haber llegado por vosotros mismos, sin hacer un estudio teórico que quisierais desarrollar, sino, llegáis por vosotros mismos a esas posturas del dadaísmo, del futurismo, etc. Detrás de todas ellas, a mi entender, hay un milismo. Entonces, a mí me resulta que el universo en el que se desarrolla vuestro proyecto musical, que tiene paralelismos con otros grupos, otras bandas, otras iniciativas, es decir, estáis en un movimiento, si no me equivoco, musical y cultural, más o menos, estáis en un movimiento musical y cultural... Se puede llamar así, pero también es un movimiento por coincidencia, ¿sabes? ¿Y creces por coincidencia? Bueno... Yo creo que muchas veces, bueno, en cierta manera, sí, ¿no? O sea, bueno, por coincidencia, no es que... ¿Tú no opinas igual, o qué? No es eso, pero ¿a qué te refieres? Bueno, este te desace que a nosotros... ¡No, no, no! Me refiero a que el universo sonoro, estético, que manejáis, se incluye en un espectro más amplio, del gótico industrial, o de ese tipo de cosas que yo no controlo demasiado, conozco, pero no en profundidad. Y detrás de todos estos movimientos, lo que veo es una suerte de afirmación del nilismo. De un nilismo que, además, a mi entender, se vive casi como un... Oye, que estas son las verdades de las cosas en esta época, que no te engañen. Es mejor afirmar el nilismo que querer escamotearlo con las vaguedades burguesas, por decirlo de algún modo. Que esa es la teorización que yo hago cuando me enfrento a cosas como vosotros, que yo digo, joder, estos tíos los conozco, escucho su música, digo, joder, mira que son simpáticos y tal. Y digo, ¿qué coño hacen, tío? ¿Qué rollo es este explosivo riotinto, tío? Me deja completamente... Claro, por ejemplo, explosivos es... Explosivos es muy difícil catalogarlo, porque explosivos... Tiene mucho que ver... Mariano y yo empezamos explosivos... Bueno, también estaba Félix, pero luego Félix se fue, luego Félix ha vuelto... Mariano y yo empezamos explosivos simplemente porque nos apetecía quedar para hacer música cuando teníamos un rato libre y punto. No, no, pero si eso... Eso es lo que iba saliendo... Al final, claro, tenemos muchas cosas en común y sí que hay mucho de ese nilismo. Y mucha locura... Nos encanta... Esos rasgos de nilismo y todo el llamado de locura, que en realidad no es locura en el sentido clínico, ni mucho menos, pero es como de... Venga, toma el porculo. Sí, sí, sí. Mitificación. Pero de esa hay mucho. Todos esos elementos son propios de una época como la actual. No me imagino en otras épocas alguien haciendo una música... No, claro, está claro. Por ejemplo, el último tema de explosivos riotinto, que hemos colgado la semana pasada, está dedicado a algo tan absolutamente banano y... Bueno, no voy a hablar más que... Como las bandas tributo. O sea, ¿qué significa eso? Gente que toca como otra gente, que imita sus... Eh... Bueno, hasta sus arcamientos y imita todo. Sí, sí. Y que llena locales y luego grupos realmente originales... Se comen. Que... No, no, efectivamente, está llenando local una banda tributo a... Bueno, no vamos a dar nombres, ¿no? Sí, pero hay muchas, sí. Sí, sí. Bueno, pues eso es... Y es atacar a esa situación, decir... Somos gilipollas. Bueno, pero eso hace parte también un poco de cómo está el negocio musical. Sí, no, hay un rollo nostálgico y la nostalgia es lo que vende... Efectivamente. Y... Bueno, vosotros no estáis en ningún ámbito de nostalgia ni de coña. Yo creo que la nostalgia se puede vivir de formas más dignas que otras. Sí, claro. Es mi... Es mi... Yo creo que así de afirmación es muy rotunda y muy adelante, pero muy rotunda. Y yo pienso que la nostalgia no es lo mismo hacer referencia a algo que aprecias del pasado que hacer una banda tributo donde tú te disfrazas, por ejemplo, donde tú... Sí, sí, sí. No, pero vuestra propuesta va más allá de eso. También entiendo, colaboráis en festivales de esta índole, me parece que podéis a pinchar en Almocita. Sí. Y también pincháis este tipo de sonidos, de música industrial. Bueno, ahí somos mucho más... Bueno, a mí también tenemos momentos que nos acercamos más a la industrial. Es que nuestras pinchadas son muy variadas. Y sí que es verdad que nosotros no renegamos del pasado, de grupos del pasado, de música del pasado, que sea importante para nosotros. Pero claro, de convertirse a una especie de adoración a un determinado grupo, es que solo estás pinchando. Te voy a poner un ejemplo, además estás pinchando una noche, estás poniendo música, y viene el clásico fan del grupo X y te dice, ¿me puedes poner una canción de X? Ya, pero es que te he puesto un hace dos temas. Te he puesto un tema de X hace dos temas. Ya, pero es que ese no es conocido, el precio no me ponga. Este, pero vienes y pinchas. Bueno, esa es pasada. Sí, pero vamos, qué canción. Está bien esto de establecer la admiración y la mitificación. O sea, yo pienso que ahí está bien en apreciar, ¿no? Está bien, nos gustan grupos que son como muy míticos también. Hay grupos muy míticos que... No me encanta el edificio. Pero yo no creo que sea más respetuoso o sea un fanático que no es más allá de saber lo que te quiero decir. Pero bueno, en vuestro caso, yo lo que iba es que vuestro caso no es ese. No. Yo lo que a mí, al fin y al cabo, me puede interesar aquí en el audio del lobo. Al fin y al cabo siempre es comprender un poco las cosas y sacar lecciones. Hemos estado hace un rato hablando con mi amigo Frank sobre el Easter Crowley. Yo no soy muy fan de Crowley, pero puedo sacar lecciones, aunque solo sea por contraste. Yo entiendo que, como estaba hablando con él, le decía que era un mago desviado, ¿no? De la vida de la mano izquierda. Bien. Yo entiendo que en vosotros lo que se da es una situación como decir, oye, esta cosa es un síntoma de nuestro tiempo. Porque estos sonidos no se hacen en una época que no esté colapsada por el lilismo. Así de claro lo digo. Entonces, para mí, la propuesta en la que se desarrolla vuestro universo musical y el universo musical del cual formáis parte, formáis parte de un abanico, es más un síntoma de nuestra época. Yo no sé, claro, vosotros igual me decís, oye, tío, pues yo hago lo que así. A ver, yo tampoco haya teorizado mucho sobre el tema. Si es cierto que, por ejemplo, haciendo un poco el paralelismo con el dadaísmo, el dadaísmo también surge y de hecho se hacen poemas que más bien se centra en el sonido, más que en lo que se está diciendo, o sea, se juega con el sonido, con la forma de pronunciación y demás. Y también juega un poco con el ruido. Entonces, si es cierto que la época es paralela, hay crisis, hay una crisis espiritual y hay una crisis... Para ahí donde quiero llevar, exacto. Y ya cerrando más el círculo, haciendo lo más pequeño e incluso más, bueno, podemos analizar sobre esto, pero el ambiente gótico o el ambiente del siniestreo o lo que queramos llamar, también está sufriendo una crisis. Sí, no hay relevo generacional, no hay gente joven. O sea, yo cuando empecé, pues tendría a lo mejor 15, 16 años y había mucha gente de 15, 16 años y ahora cuánta gente de 15, 16 años está loca por irse a un concierto, está loca por comprar discos... Sí, bueno, eso ocurre eso, sí, es un... No hay relevo generacional y tampoco... Y la gente que estaba antes, mucha de ellas desapareció o porque fue una fase, o porque no le interesa, o porque no tienen sus familias, o porque se han ido fuera de España, por lo que sea. El caso es que también hay una crisis y... Como parece que el último baluarte de esa decadencia es muchas veces, pues, por ejemplo, la banda Cilbuto, o, por ejemplo, gente que araña, araña participando en sus fiestas, o entonces todo me parece muy decadente, muy como el hundimiento del Titanic, ¿sabes? Estábamos ahí los cuatro músicos tocando e intentando sobrevivir y al final pues... Hombre, es una escena que puede llegar a ser endogámica. Es muy endogámica. Como casi todas las escenas minoritarias, que han pasado de ser un underground sano a convertirse en un underground endogámico. La situación en la que estáis vosotros es un poco de una escena que tiende a ser endogámica. Pero es algo inevitable, yo creo que... Sí, sí, yo creo que... Pero pasa de una manera... Igual te digo, como por ejemplo con el metal, yo veo que es mucho más sano mentalmente y el respecto a la gente... Es más multidisciplinario. Sí, que... Es más sano mentalmente, ¿no? No está mal esa afirmación, se reconoce que en lo vuestro a lo mejor hay algo de fantasía mental. No, ya no, en lo nuestro no. Me refiero al ambiente gótico. Yo no considero que Contubernio Records sea algo que esté solo dedicado al público gótico. Nosotros estamos mucho más allá de todo esto. Trascendemos todo eso. Nosotros podemos tocar cosas oscuras y cosas que no lo son. O sea, yo tengo un panda que son, por ejemplo, Prosiborio V, nuestro... O sea, ya sabes, es muy de llamar la atención. Tiene un punto de parodia. De parodia, de cierta manera, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, pues, por ejemplo, las cosas que hago como plagio, he hecho cosas bastante muy oscuras, realmente. O las cosas que hacemos como unido de liberación son dos locari, también muy cercano a lo oscuro. Pero de ahí a decir que Contubernio Records está dentro del ambiente gótico... No, 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 trasciende, es verdad que no, sí, sí, de hecho solo tienes que ir a un evento de los... Un evento que monta y Contubernio Records y ves que hay... No, al final lo que veo es que yo os conozco, os he seguido, he visto vuestros vídeos, me gusta la canción Sueño, me parece que se llama. A sueños. O sueños, esa me parece que está muy bien, con ese montaje que hacéis de fotos. Pero al final lo que veo es que detrás de una propuesta música tan, yo no sé cómo llamarla, tan dadaísta hemos dicho, bien. A mí me parece que hay más un síntoma de un tiempo de crisis que otra cosa. Sí, sí, totalmente. Esa es mi manera de ver no solo el universo musical vuestro, sino el universo musical de bandas y propuestas afines y paralelas que podéis tener. Que es más un síntoma de una crisis espiritual que otra cosa, lo cual también es un rasgo propio de las músicas de nuestro tiempo. A partir de ahí no puedo evitar preguntaros. ¿Veis vosotros, solucionan la crisis espiritual en vuestra propia vida al trabajar estas músicas o es simplemente una especie como de placer? Bueno, eso es una buena pregunta, sí. Sí, es jodida. No, hombre, a mí hay muchas veces que mi trabajo o el trabajo que yo desempeño, y creo que también el que desempeña Santi, a veces causa mucho estrés. Y a nosotros, pues, tiene valor terapéutico. Es terapéutico, y no hay que despreciar tampoco el valor terapéutico de ciertos aceres artísticos, ya vemos el artístico por llamarle de alguna manera, ya vemos el X, pero a ver, hay ciertos aceres que son terapéuticos, esto en cierto modo, pues sí, a veces no es exorcismo. Sí, o sea, es un exorcismo de vuestra propia negatividad. Bien, eso es otro rango propio de nuestro tiempo, cuando dices, estas músicas son más un síntoma y una necesidad de terapia, y una necesidad de placebos que me quiten el malestar, que una superación de algo. Entonces, a mí, este tipo de movimientos los disfruto, muy desde fuera, en la medida en que, aunque me lo pase bien y me resulten curiosos, veo en ellos más una terapia, o veo más una sanación así, un analgésico, la palabra correcta creo que se llama un analgésico, veo más un analgésico que una superación de la crisis. Sí, también yo, bueno, también yo, nosotros, dependiendo del proyecto, muchas veces buscamos el expresar algo que tienes ahí, ¿sabes? Algo, sobre todo cuando es algo que te molesta, como lo hemos hablado de las bandas tributas. Sí, sí, que lo echas fuera, joder, es el sexoacismo que ha mencionado ella. Esto es una mierda, y todos decís que es maravilloso. Por favor, ¿qué es esto? ¿De verdad? ¿Lo estáis pensando de verdad? ¿Sabes? Muchas veces es como una crítica, una crítica, bueno, social, no sabes, mi musical, bueno, también, de repente, cualquier cosa también. Bueno, y también hay ganas de divertirnos, porque... Eso es fundamental. A mí me parece que en este tiempo que además el sentido del humor está totalmente castigado, es muy necesario hacer a veces las cosas para reírte, por divertirte. Por eso lo tenéis, ese punto lo tenéis, mucho más, sí. Yo lo habéis dicho con la orientación que vos te he dicho, joder, muchis, iban en serio, de coña, tío, las cosas que he dicho. Claro, es que hay críticas, sí, hay experimentación, sí, pero también hay diversión, si no me divierte, ¿por qué quiero hacerlo? No me hace rica con esto. No, eso no olvidamos. Lamentablemente. Bueno, comentamos a ver estos pedes que nos habéis traído aquí un poco, hemos traído, no son las últimas producciones de Contubernio Records, pero, bueno, son cosas que teníamos ahí todavía, ahí en nuestra maleta, nosotros, a todos los conciertos, a todo, llevamos nuestra maleta para vender discos, ¿no? Y le he sacado de la maleta estos. Bueno, este es un disco de Norman Duvall. Norman Duvall. Norman Duvall. Es un proyecto, es un proyecto paralelo de, de Javier Rincón. Eh, eh. Alia Badintudor. Alia Badintudor. Y es un proyecto de experimentación absoluta, son todo temas, hay 45 temas en 30 minutos. Hostias. Es muy, eh, y están, muchos de ellos están basados en... Estáis jodidos, tío. O sea, eso es una neurosis, tío. No, pero... Una neurosis traducida al ámbito musical. Es muy guay, no es... Que no tiene que la vayan a paga. O sea... Están basados en convertir ruidos, sonidos que él captaba... Vamos a ver... Me afirmo, me afirmo en mi teoría. Un micro de tazón. El ruido ibérico. El ruido ibérico. Es un... El ruido ibérico. Es una recopilación que hizo el sello barcelonés Novak, de lo que ellos consideraban de lo mejor que estábamos haciendo nosotros en ese momento. Fue hace dos años. Es como un recopilatorio. Es un recopilatorio. Este es otro recopilatorio que sí que tiene mucho más... Bueno, que sí que realmente es totalmente nuestro. Y que lo hicimos... Bueno, sí, que lo hicimos, además, pidiendo que fuera... Y atiende, porque aquí viene, no peor... Verás. ¡Versiones! Es un disco de versiones. Pero claro, ¿qué versiones? Déjame verlo. Déjame verlo que sois muy de coña, tío. Somos lo peor. No reconocerás yo solo título porque los títulos de las canciones están cambiados. No, pero me gusta Limpieza y Orden. Limpieza y Orden es una canción de... ¿Qué nos gusta la limpieza y orden? Es una canción de Boy Rice. Es una canción de Boy Rice que... Un buen plan para el fin de semana. Corriendo por el filo. Pero entonces los títulos no... Sí, a veces son... Bueno, Imperio Contra Ataca está claro. A ver, si tenemos miedo de que nos jueguen, pues... Claro. Son como traducciones muy libres de los títulos de los temas. Son versiones super variadas, hechas por gente cercana a nosotros o nosotros mismos. Por ejemplo, un buen plan para el fin de semana es un tema de Comunidad y Liberación. La versión es una versión de... Es una versión de Run-Podge, ¿sabes? De Reigos Arias. De Reigos Arias. De Reigos Arias. La versión es una versión de Virgenes Sangrantes en el Matadero. ¿Vale? Uh-huh. Qué bueno. Bueno, eso me parece más interesante Pero bueno, en definitiva Yo entiendo que detrás de este universo Vuestro, de contubernio De todas estas bandas, como he dicho antes Yo vivo más sin un síntoma Me gustaría que aparte de ser un síntoma Un analgésico, un placebo O una terapia, fuera también una superación Creo que faltan propuestas musicales Que afirmen la superación Pero también es verdad que bueno Cada cual tiene que seguir su camino, chicos ¿Cuál sería para ti? Esa clave de superación Porque es que, que está muy bien decirlo Pero ahora, cójate Claro, yo te tendría que entonces hablar de bandas O de propuestas musicales en las que yo vea Esa superación o que vea que a lo mejor Este síntoma que primeramente Se ve aquí manifestado, posteriormente Esa misma banda lo supera, lo trasciende Y es un tema apasionante Que si queréis organizamos para otro Uyendo de luego Me parece bien Muchas gracias por venir